y para esta época ya andy era un artista internacional cotizado es más cuando tú naciste él empezó en el 62 el gran combo yo nací y él naciendo también haciendo artística entre tú y algún otro artista alguno que se dedicaba yo creo que en casa como dice como dice la canción hasta las piedras cantan pero profesionalmente profesionalmente lo hicimos tres andy el mayor el del mismo medio marcos marcos entró al gran combo antes de charly charly yo vi el programa que estuvo contigo y él sustituyó apellín pero realmente a quien sustituyó fue a marcos lo que pasa que marco no duró mucho tiempo era un bohemio y no tenía la disciplina rafa no es muy tolerante digamos creo que estuvo como seis meses pero cuando se fue peyín entró marcos y no estuvo mucho tiempo y entonces entró charly pero pues entonces el mayor el del mismo medio y el menor y los tres tocamos guitarra tocábamos guitarra porque marco ya no está que era el instrumento de tu padre el instrumento de padre una 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 anécdota bien bien cómica hubo un unitarios que se le llamaron hubo una que hicieron de andy el niño de tras talleres hace unos años un programa es como una película pero de televisión y se grabó en tras talleres el niño de tras talleres y cuando estaban grabando eso que tuve la dicha de de hacerle coro andy en aquel entonces con la panamericana cuando estaba don lito guau que de hecho no cuando yo grabé haciéndole coro ya había recién fallecido don lito y no yo estuve en el ensayo con él pero cuando estuve lo lo hizo el cuco lo hizo cuco pero pero fíjate que que interesante ensayaste con don lito y grabaste con el hijo y entonces una cosa una anécdota bien cómica hay varios negocios entre los talleres no pero una persona que estuvo en un negocio y estaba andy con una guitarra y fue a otro negocio y estaba marcos con una guitarra y fue a otro negocio y estaba yo con una guitarra y no puedo decir al aire lo que él dijo pero yo contra en cada negocio aquí hay un montañé cantando con guitarra y eso fue bien 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 una cosa bien cómica está está para esa guitarra me dijiste que me iba a contar algo está yo tengo cinco guitarras que me regalaron cinco personas caballero